Hola de nuevo, estamos en Globo Economía con Alberto Bernal León haciendo un poco de bola de cristal para 2014 y en este segmento Europa. ¿Qué estáis viendo para Europa en 2014? Mira, yo creo que es importante decir esto del 2013. Dime cuándo fue la última vez que viste que el euro se iba a destruir. Ya hace tiempo, yo creo que era 2012 casi más bien. Afortunadamente ya 2013 se acabó esta discusión tan patética de que el euro ya no va a dejar de existir y creo que eso da mucho espacio para que Europa comience a tener una recuperación suficientemente buena de aquí en adelante. ¿Cómo valoras la actuación del Banco Central Europeo que sigue teniendo sus críticos? ¿Tú cómo lo ves? Yo sigo siendo crítico, me parece que el Banco Central reacciona. Con mucha lentitud. Con mucha lentitud. La diferencia entre el Banco Central Europeo y la FED es que la FED como que se adelanta las circunstancias, el Banco Central Europeo tiende como a reaccionar a las situaciones. Otra buena noticia, que no hemos hablado suficiente aquí, pero yo creo que vamos a hablar mucho más en este 2014 enseguida, es el tema de las negociaciones entre Estados Unidos y Europa para ese gran acuerdo. Del que yo soy muy optimista, aunque hay mucha gente, mucha, muchísima gente aquí muy escéptica. ¿Tú dónde estás? Yo pienso que va a pasar, pero creo que va a ser un proceso bastante lento. Largo. Todavía. Mira, el mayor problema de todas estas clases de arreglos es el hecho de que el desempleo sigue extremadamente alto. Si tú tuvieras una tasa de desempleo más baja, todos los arreglos serían mucho más fáciles. Yo estoy tan optimista porque creo que Alemania está muy interesada en esta ocasión, Estados Unidos también, y si Estados Unidos y Alemania están muy interesados en que salga algo, pues como que hay buen... Yo no tengo duda que va a salir, pero no sé exactamente cuál va a ser la celeridad del proceso. Ojalá sea muy rápido, porque todos estos arreglos son una gran noticia para la economía internacional y para el mundo. Vamos a cambiar un poco de lugar del mundo. China ha tenido un año que a muchos preocupaba mucho. A mí no me preocupaba, a ti sé que tampoco, porque está haciendo China esa traslación del modelo desde fuerte enfoque exportador a un tema más de fortalecimiento de demanda interna. Y está el tema importantísimo este año de la reunión del Partido, del Pleno, del Partido Comunista, con muchas medidas liberalizadoras. ¿Cómo las valoras tú? Mira, yo te confieso que yo no esperaba ver nada específico de eso. Cuando yo comienzo a leer el documento, decía, qué cosa tan impresionante lo que están sacando estas personas. Lo que más me llamó la atención, José Antonio, es algo técnico, pero es muy importante que lo sepa la audiencia. En este documento que salió en 2013, hay un párrafo donde dice que se le va a dar una acción decisiva a los mercados, que se compara con la acción básica que existía en el pleno anterior, en los 10 años anteriores. ¿Qué quiere decir? Que se le dé una acción decisiva al mercado. Que si el mercado dice que las tasas de interés deben ser 7%, las tasas de interés van a ser 7%. Entonces China se sigue alejando de la economía de command and control, como se dice. A dejar que los mercados digan cuánto deben ser los precios de las cosas. Entonces, como siempre ha dicho el dicho, el comunismo es el camino más largo y más difícil hacia el capitalismo. Y estamos llegando exactamente a eso. A eso, exactamente. En China, un tema fundamental y de esa liberalización es, desde luego, el que se liberalice, que los inversores, los inversionistas del país puedan sacar la gente, inmensa cantidad de dinero que hay dentro del país e invertir internacionalmente. Eso puede afectar a Estados Unidos, a Europa, a todo el mundo, ¿no? Eso es un movimiento. O sea, cuando eso suceda, cuando se libere completamente la cuenta de capital de la China, el mundo cambia completamente. Ahora, yo pienso que para eso sí nos falta bastante. Va a ser un proceso muy gradual. Escalonado. Eso no lo vamos a ver seguramente en 2014, ¿no? Es que no lo podemos ver tan rápido por una razón. Porque yo creo que si sueltan la cuenta de capital de China, el yuan, se va inmediatamente un 20% más arriba. Sí, más arriba. Eso es lo que pasa. Y por lo tanto, puedes poner en riesgo todo el empleo del Shanghai Belt, que son los 69 millones de personas que trabajan en Shanghai. Pero es muy esperanzador que esté sobre la mesa en cualquier caso, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo veis China en 2014? ¿Crecimiento? 7.5 crecimiento otra vez. Otra vez, igual que este año. 7.2, 7.5 más o menos. La dinámica de industria está suficientemente fuerte para esto. La dinámica de consumo está suficientemente fuerte para esto. Y poco a poco vamos a ir pasando de 7 a 6 a 5 a 4, pero es un proceso largo y tendido. Japón, los Abeconomics, primero críticos, dudas, tal, después mucha euforia con el tema. ¿Vosotros cómo lo veis? Pues mira, fue la apuesta más grande de Ulti en el 2013 y va a ser la apuesta más grande de Ulti en el 2014. O sea, los clientes con los que hemos hablado y con los que tenemos tanta relación, todos nos han hecho mucho caso en esta división. Japón, o sea, lo que está haciendo el Banco Central de Japón es exactamente lo mismo que hizo Ben Bernanke en el 2009. Solo que tres veces más agresivo. Que con más, esto te va a decir, con muchísimo más dinero todavía. Tres veces más agresivo. Y eso va a ser alguna, eso va a ser diferencia, José Antonio. Porque mira, cuando los inversionistas le venden al Banco Central de Japón, sus bonos tienen que hacer algo con ese dinero. ¿Por qué? Comprar acciones, sacarla del país, no importa. Algo hace. Y generan devaluación del yen y incremento de los precios de las acciones. Está claro, nos tenemos que ir a una pausa, volvemos rápidamente y lo hacemos con América Latina. Pronóstico, la bola de cristal para América Latina en 2014. Sigan con nosotros, Globo Economía.